Yo estimo que, así como le sucede a muchos argentinos cuando van al exterior y escuchan el himno nacional o la de lugar, aquellos que aman a Palestina o que son palestinos al escuchar esta música, tienen que ponérsele la piel de gallina, porque realmente es emocionante que una cosa tan dura como es un genocidio tenga como respuesta una música como esta. Rafael Araya Marri, ¿cómo te va? Buen día. Hico, querido, gusto de saludarte. Fede, buen día. Feliz de estar arrancando este lunes con ustedes. En este día frío, no solo frío, sino lluvioso y lentoso. Las tenemos todas en contra hoy. Las tenemos todas en contra y ni hablar de la política nacional porque si no perdemos tiempo. Y quiero que nos cuentes un poco, pasaron muchas cosas en este fin de semana en Palestina y en el mundo relacionado con Palestina. Así que empezá por donde vos quieras, Rafa. La columna es tuya. Gracias, Fico. Mira, espanta el vértigo y la vorágine de información que hemos recibido desde el viernes a esta parte, desde el jueves, desde el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que ha ordenado en realidad porque las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son de cumplimiento obligatorio para las partes. Y esto marca de nuevo el pulso de lo que la comunidad internacional, Naciones Unidas, están exigiendo del Estado de Israel en el sentido de detener directamente la operación militar en el sur de la Franja de Gaza, en la ciudad de Rafá, límite con la República Árabe de Egipto. Entonces, esto no es de cumplimiento voluntario, no queda sujeto a la buena voluntad de los países, sino que es de cumplimiento obligatorio. Y la Corte Internacional, si bien no tiene los instrumentos coercitivos para hacerlos cumplir, queda en manos del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General resolver los mecanismos para que esto pueda ser llevado a la práctica. Por otra parte, se agrava también la situación internacional para el Estado de Israel con la decisión de España, de Noruega y de un tercer país... La República de Irlanda. La República de Irlanda, de reconocer oficialmente a Palestina como un Estado y establecer las relaciones diplomáticas en ese nivel, lo que ha ocasionado, por supuesto, la furia del primer ministro israelí, el carnicero de Tel Aviv, que ha ordenado que se prohíban las actividades consulares de la Oficina Española de Representación en la ciudad de Ramallah como una manera de entorpecer el funcionamiento de esa representación española en Palestina. Esto, por supuesto, marca también la ruptura del discurso homogéneo y hegemónico de la Unión Europea, donde solo algunos pocos países reconocían al Estado palestino, la mayor parte de ellos que reconoció a Palestina en tiempos aún de la Unión Soviética y son exrepúblicas soviéticas, precisamente, a los que se sumó Suecia como uno de los países de la Europa Occidental que reconocieron a la Palestina como un Estado y ahora se suman estos tres países, lo cual marca una ruptura, como decía recién, del discurso hegemónico de Van der Leyen y de toda esta representación europea, y de los cuales excluyo a Joseph Borrell, quien se ha manifestado abiertamente en defensa de Palestina, en defensa de reconocer al Estado palestino llamando a detener el genocidio que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza y también, por supuesto, las medidas represivas, las medidas de invasión, de escampamento de refugiados en el territorio de la ribera occidental de Asesifordania y la parte oriental de Jerusalén, que está destinada a ser la capital del futuro Estado palestino. Entonces, esta lógica de la Unión Europea comienza a requebrajarse de manera muy fuerte porque hay países que están un poco a la expectativa para en las próximas semanas tal vez asumir también este reconocimiento a Palestina como un Estado y darle esa posibilidad de colocar en un pie de igualdad a las dos partes en conflicto, en realidad que negocen dos Estados y no un Estado y una organización política nacional como es la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, eso le va a dar un cariz distinto, serán dos Estados que se sienten eventualmente a una mesa de negociaciones bajo auspicio internacional, pero ya Israel tendrá que mirar a Palestina como un igual y no con el Estado con que lo hace habitualmente calificando a todo lo que venga de Palestina como de origen o tendencia terrorista a auris y recubillas antes de la palabra. Con lo cual, esto va a ir en directa colisión con el pronunciamiento que hace un mes atrás tuvo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, diciendo que Israel jamás va a posibilitar la existencia de un Estado palestino. Con lo cual, ante la inminente caída o derrota política en Israel del primer ministro Benjamín Netanyahu, serán otros líderes tal vez los que tengan que asumir la tarea de la negociación y someterse de una vez por todas a lo que la ley internacional ha dictaminado sobre Palestina, que es ni más ni menos que un Estado palestino independiente, soberano, con su capital en Jerusalén Oriental, conviviendo en paz con todos sus vecinos y esto incluye, por supuesto, al Estado de Israel. Esto es lo que se maneja en lo que se llama la teoría de los dos Estados, dos pueblos para dos Estados y esto es lo que ha defendido, digamos, la autoridad palestina y es lo que se firmó en los acuerdos de Ordo en el año 1993. Esto es por una parte, no obstante todo esto, Pispos, vemos con mucha desazón y con mucha angustia que en el día de ayer y en respuesta al lanzamiento de cohetes de Hamas en dirección a Tel Aviv, la respuesta israelí, por supuesto, ha sido sanguinaria, ha sido absolutamente desproporcionada, como acostumbra hacer, y esto ha significado el bombardeo de un campo de refugiados cerca de Rafah, hacia donde Israel había ordenado salir a la población palestina. Y lo bombardearon, hay 50 personas que murieron quemadas vivas en esto, lo que significó una expresión nuevamente de genocidio y prácticamente un holocausto que se está cometiendo en contra de la población civil en Palestina. De esto se está pidiendo una aclaración a nivel internacional, lo está pidiendo Amnistía Internacional con extrema urgencia que intervenga, porque el Estado de Israel obviamente se niega a investigar sus propios crímenes y Amnistía pidió en concreto a la Corte Penal Internacional que investigue tres ataques israelíes que provocaron el martirio de 50 civiles entre ellos 32 niños que él publicó ayer. Las imágenes que trascendieron sobre esto son prácticamente irreproducibles, por una cuestión de pudor, por una cuestión de respeto a quien las observa, porque es de una violencia y de una capacidad de conmover que sobrepasa todo límite. Es a esto lo que nos está acostumbrando el Estado de Israel al horror, al martirio, al asesinato impune de civiles en Palestina de los cuales la gran mayoría son mujeres y son niños menores de 14 años víctimas de estos bombardeos indiscriminados, porque yo escribí ayer un mensaje en Twitter Pico donde yo decía que ningún soldado o ningún militar está obligado a cometir una orden inmoral que signifique la comisión de un fin de guerra y en ese sentido tenemos a toda la fuerza aérea israelí que maneja esos aviones que están piloteados por personas, personas que ni siquiera ven a las personas a las que le van a dejar caer su combate. entonces también pasan a ser ellos copartícipes de un crimen de guerra que también tendrá que ser investigado porque lo hemos visto hasta ahora una sola voz disidente en el seno de las fuerzas armadas israelíes que planteen que esto no está bien salvo un soldado de la extrema derecha más a la derecha aún que el gobierno que pidió la renuncia de Gallant que ellos no iban a realizar operaciones militares bajo sus órdenes y que es el único que iba a recibir órdenes que traía el primer ministro Benjamín Netanyahu y casualmente casualmente entre comillas el hijo de Netanyahu fue quien publica estas imágenes primero que nadie él está viviendo en Miami disfrutando su buena vida mientras sus compatriotas van a a la franja de Gaza a enfrentar la situación y a morir es decir Netanyahu en este momento ni para su propio país este ejemplo de nada porque él ha evitado que este hijo que está en edad militar vaya a cumplir con su deber y este fue el primero que publicó el video de estos militares rebeldes digamos que solo sea Netanyahu quien da las órdenes porque al ministro de defensa Gallant no le van a obedecer y bueno eso los coloca también en voces disidentes que día a día por derecha y por izquierda se le suman a Netanyahu que obviamente ve en esta agresión a la franja de Gaza y en este asesinato masivo de civiles la única posibilidad de supervivencia política como primer ministro en el estado de Uruguay debe quedar muy claro esto lo está diciendo nuevamente pero quiero fortalecerlo el ataque no es que esto no es ahí en ese ataque una guerra no es que hubo una lucha entre dos sectores contendientes los dos sectores armados hubo directamente un ataque a personal civil que estaba refugiado y en carpas digo para que quede claro no es una guerra porque dice bueno son guerras pueden morir 50 pueden morir 1000 no no estaban refugiados en carpas así es pico y bueno y de esto surgen también varias cosas colaterales los acontecimientos en Gaza y leía hay un artículo que decía que Biden está dispuesto incluso a perder las elecciones en su defensa irrestricta y te diría también irracional de las políticas del estado de Israel respecto de Palestina es decir cuando el primer ministro israelí dice de ninguna manera no permitiremos que exista un estado palestino Biden sale replicando vamos a fomentar la existencia de un estado palestino que conviva al lado de Israel entonces está la versión y está el desmentido de manera permanente porque existe una suerte de de cono personal entre la la visión del primer ministro israelí la visión del propio presidente Biden incapaz incapaz de ejercer ningún tipo de medida coercitiva ante el estado de Israel para que esto se detenga para que esto tome otra dimensión y se pueda digamos estar en un proceso de negociaciones bajo justicia internacional primero por los rehenes también por un cese al fuego también por una tregua de más larga duración y también pensando en lo que tiene que ser la reconstrucción de Gaza porque nada de lo que está aconteciendo ahora puede regresar al estatus cubo existente al 6 de octubre de 1923 pico nada puede volver a ser igual porque todo ha cambiado en el terreno ha sido destruido de una cuestión que me gustaría para los oyentes que aclares y comentes cómo van en medio de este ataque de este genocidio de Israel sobre Palestina están y las decisiones que van tomando España Irlanda o como decíamos al principio está en el marco de elecciones por lo de Biden con Donald Trump en Estados Unidos hay elecciones en aquellos sectores que están apoyando defendiendo apoyando Israel o defendiendo a Palestina están inmersos en elecciones como es la de la comunidad europea la unión europea la de Estados Unidos digo y a donde las fuerzas de derecha este van mostrando sus posiciones este digo hay una disputa política donde esta guerra también se juega que eso es el escenario donde esta guerra donde este genocidio también se juega por supuesto pico mira si yo te puedo decir por ejemplo que uno de los estados llave en Estados Unidos es el estado de Michigan no puedes ganar la elección a presidente si no ganan los delegados del estado de Michigan recordemos que las elecciones en Estados Unidos son de carácter indirecto que se eligen delegados es un cuerpo electoral muy parecido a lo que había en la Argentina posterior al regreso de la democracia en el primer tiempo que se elegían electores en realidad que eran los encargados de ratificar quien iba a ser el futuro presidente la realidad del presidente de la república entonces ningún candidato que no gane Michigan puede ser electo presidente de la república por la cantidad de delegados que representan porque en Michigan entiendo que es el que gana por un voto se lleva a todos los delegados como sucede en algunos en algunos estados y la comunidad árabe y Palestina en Estados Unidos es la más grande de Estados Unidos y que ha le ha hecho saber al presidente por primera vez que si no se resuelve la cuestión palestina con una tregua con un cese al fuego y se permite la llegada masiva de ayuda humanitaria ellos no van a votar por Joe Biden es decir en la primera vez que la unión la unidad de estas comunidades palestinas y de otros países árabes en Michigan plantea una medida de manera corporativa de manera unificada ante el gobierno de los Estados Unidos y esto realmente es un dolor de cabeza tremendo para el presidente Biden porque está ante la necesidad de ganar las elecciones pero por otro lado seguir apoyando al estado de Israel como veíamos de manera subrepticia también porque veíamos por ejemplo ese bendito muelle que construyó Estados Unidos para llevar ayuda humanitaria en la franja de Gaza vino un temporal de viento de lluvia y se lo llevó lo destruyó son 300 millones de dólares que perdieron en la construcción de ese de ese muelle donde además en los dos primeros días solo descargaron material militar para Israel y eso está filmado y eso está comentado entonces este doble rasel este doble juego y esta falta de pronunciamiento decisivo a favor de de un atrevo de un alto al fuego por parte de Estados Unidos no se ve en lo inmediato a pesar de que hay cada vez más voces veamos las universidades en Estados Unidos es decir se ha conseguido por ejemplo que la universidad de Harvard la universidad de Columbia suspendan suspendan oficialmente la colaboración y la inversión de esas universidades en empresas israelíes o en fondos israelíes o que de alguna manera tengan algún nexo además de los acuerdos de intercambio universitario con las universidades israelíes es decir la presencia de la comunidad estudiantil en los Estados Unidos ha logrado doblarle la mano al sionismo en las universidades al sionismo con fuerza de coerción tanto así que hay una propuesta realmente ridícula en la Cámara de Diputados en la Cámara de Representantes norteamericana que está pidiendo la instalación de inspectores de antisemitismo verdaderos soplones y buchones inspectores de antisemitismo exactamente verdaderos buchones y soplones de AIPAC y de toda la corporación sionista en Estados Unidos para que esos inspectores detecten manifestaciones de lo que ellos llaman antisemitismo donde incluyen la crítica al Estado de Israel por supuesto para ser denunciados y ser o sea uno no puede criticar el Estado de Israel sin ser considerado antisemita por supuesto exactamente eso entonces llegar a esos niveles nos hablan digamos de la instauración de un Estado sionista policial de una situación sionista policial en las universidades norteamericanas así que hemos llegado a esos extremos porque no saben realmente cómo parar el movimiento de solidaridad con Palestina en el mundo académico norteamericano y esto se vive en todo el mundo acá en la Argentina es palpable que son pocos los medios de comunicación que se atreven a hablar con verdad de lo que pasa en Palestina y de los distintos posicionamientos y si bien no ha habido una ola de 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 condenar por antisemitismo a ninguno digo eso está latente y eso también pesa en las decisiones que toman productores y periodistas aún de los medios progresistas esto lo sabemos y hay que decirlo también para alentar a que los compañeros puedan romper los compañeros de prensa los compañeros periodistas puedan romper con este cerco que va atendiendo Israel también en los medios de comunicación de Occidente algo más para para esta semana Rafa para estar atentos lo que tú acabas de decir me parece extraordinario porque es exactamente así es decir tenemos medios de comunicación tenemos periodistas como 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 los periodistas de la nación que ponen la banderita israelí en su escritorio como si eso fuera más importante incluso que la que la propia Argentina entonces romper y que no hay nadie que salga a confrontar con eso que sean contadas las voces que los medios televisivos llegan a opinar de manera distinta a lo que ahí acontece como el caso de Fernando Borrón y por ejemplo un querido compañero que está en ese 5N que ha hablado abiertamente a favor de en defensa de Palestina no hay nadie más digamos que es tal el pánico tal el miedo que existe a ser calificado de antisemita que la gente digamos finalmente aunque no esté de acuerdo con lo que pasa en Gaza por omisión de emitir una opinión terminan transformándose en cómplice pasivo de lo que ya acontecido no y se autocensuran cosa que ya parecía olvidada y que en la democracia no debería existir Rafael Araya Marri muchísimas gracias por tu informe por tu por tu pasión en la transmisión de esto nosotros queremos hacer de esta columna permanente el conocimiento y la información a los argentinos de lo que sucede en este genocidio que condenamos de Israel hacia Palestina y lo que sucede en Palestina las luchas las las solidaridades los trabajos digo cuando uno lo mira desde el otro lado si tuviera un poco más de tiempo vería la enorme solidaridad entre la gente que está siendo atacada este como es la vida en Palestina pero bueno eso lo dejamos para para otro programa Rafa muchísimas gracias Pico el agradecido soy yo por este espacio por tu coherencia de siempre frente a a la problemática palestina y te agradezco mucho te mando un gran abrazo para ti para Federico y nos vemos el próximo lunes o nos escuchamos nos escuchamos un abrazo grande